Yo creo que estamos en nuestro mejor momento y se pudo ver en la cancha, no solo en el Clásico, también en los partidos anteriores. Creo que necesitamos, en la apertura, en el intermedio, un momento de poder conocernos. Éramos un equipo nuevo, estábamos en construcción, sigue siendo un equipo muy chico. Pero creo que toda la experiencia que tuvimos en la primera parte del año, cuando perdimos, que fue muy importante para el equipo, no solo de los futbolísticos, también dentro del grupo hicimos un gran cambio, se pudo ver en la cancha de la unión que hay, que es algo que creo que nos representa. Y ahora con las llegadas que tuvimos, que fueron muy importantes, cada vez estamos jugando mejor, nos conocemos mejor, y eso está ayudando a mostrar el nivel que en realidad tiene este equipo y cómo revertimos esta situación. Agustina, a ver, el Clásico de la Torre me parece sumamente importante, además de para terminar con esa ventaja, pensar que no fue casualidad el primer Clásico que le terminan ganando hace dos fines de semana. O sea, tienen todo, demostraron que fueron ampliamente superiores, que a Sboglatti no le patearon prácticamente, y parece difícil, por lo menos desde este lado, pensar cómo hace Nacional, que durante 180 minutos no pateó ni una vez al arco, para poder prevalecer en estas dos finales. ¿Lo vivís, lo viven así? Sí, 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 somos conscientes de lo que decía Lu, de lo difícil que fue al principio. Creo que el grupo, en el correr del año, fue, bueno, eso, apertura para un grupo nuevo, intermedio, a medio conocernos, y creo que en el clausura se terminó de conformar el grupo y todavía sigue en proceso, pero eso, la unión yo creo que tenemos todas por fuera, se muestra dentro de la cancha y demostramos cada partido las ganas que tenemos de salir campeonas y también de demostrar que por más que sea un grupo chico y algunos que decían sin experiencia, que lo queremos mucho realmente y, bueno, el objetivo siempre está ahí, todas unidas, tirando para el mismo lado, es clave para lograr lo que estamos logrando.